Vamos a ver cómo se va comportando esto. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿déjame es esto? No, 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 no. Se escucha un poco bajo, creo Vamos a ver A ver ahora Un poco más Ya, ya vemos todos de una vez A ver, si esto se comporta bien con nosotros Listo, yo creo que estamos bien Va, va, va Voy a dejar esto por acá Listo, lo voy a dejar por acá Vamos a ver a esto Vamos a tenerlo aquí solamente para ver los comentarios Ok Vamos a ver Ok, 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 ok Vamos Vamos Ay Buenísimo, buenísimo, buenísimo Ya estamos Ya estamos Vamos a ver Vamos a ver Listo Bueno, tenemos dos personas ahí Viéndonos A ver si Se manifiestan y dejan un saludito por ahí No estaría de más Bueno, pues Hoy vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo del pathway de Jetpack Compose Como sabrán, pues Jetpack Compose ya está entre nosotros con el Beta 2 Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy También Ah, déjame Uf Tengo que cerrar la idea de trabajo Estamos usando justamente la versión Arctic Fox Porque es como el nuevo Canary Que tenemos Que tenemos ahora en Android Studio Vamos a ver Ok, estamos Excelente Espero nomás que La conexión no se me torne inestable Porque hace rato Está como hay que retrolear la La conectividad Así que Esperemos que nos aguante ¿Qué más? Y va a estar abriendo Android Studio Canary Ah, ok No estoy compartiendo la pantalla Vamos a compartir la pantalla Se comparten nuestro screen Muy bien Aquí lo tenemos ya compartido Entonces Lo que estamos haciendo es Vamos a Chocar esto acá Vamos a estar repasando justamente Este pathway Que forma parte de Pues El material Que el equipo de Android Y en particular Los que están detrás de Jetpack Compose Pues no son De alguna forma han liberado ¿No? Para que podamos aprender un poco Cómo se Trabaja Este Con Jetpack Compose Para que la gente ya Para cuando salga La versión estable Pues la gente ya sepa Cómo Cómo adoptar este nuevo Sistema de UI Que Pues Como lo hemos mencionado En Los últimos dos En dos episodios Es Importantísimo Ya es Es un Must Must have El Saber Un must know El saber Kotlin Kotlin por aquí Kotlin por allí Kotlin everywhere Deben ya estar viendo Kotlin Si no han visto Kotlin todavía Es una buena oportunidad Para entrarle Porque Este Nuevo sistema De UI Trabaja Enteramente En Kotlin Entonces Ya no vamos a Ya Cada Cada A medida que va pasando el tiempo Se va acentuando justamente Este alejamiento De Del desarrollo De Android Este Lo que Ha sido Durante años ¿No? El lenguaje Java Como el lenguaje principal Y es algo que debemos Tomar en consideración Así es que Si no lo Si lo han hecho Hasta ahora Echen una mirada Revisen Para los que no saben Que estamos haciendo aquí Pues Básicamente Lo que estamos haciendo Es como Yendo en el paso a paso De cada uno De los Puntos De los materiales Que Están en este pathway Los estamos revisando En algunos casos Cuando son artículos Los estoy Haciendo una traducción libre En el caso De los videos También Estamos como Analizando un poco Leyendo un poquito Los Subtítulos Y todo ello También Algunas personas Podrían estarse preguntando ¿Por qué lo estamos Haciendo en inglés Y no en español? Y Una de las cosas Que estuvimos Observando No hace mucho Fue que El contenido español Lamentablemente No se actualiza Con la misma Frecuencia Con la que se actualiza El contenido En En inglés Entonces Lamentablemente Pues hay que recurrir A esto Si es que queremos Estar Pues queremos Estar a la mano O sea queremos Estar a la par Y todo eso Nomás Dejenme Tirar un tweet En mi cuenta Arroba Por si es que no me están Siguiendo En twitter Vamos a Hacer un quote Ok En vivo En vivo En vivo Empezamos Empezamos Vamos con El Tercer repaso Una tercera par Dejo dicho Tercera par Del repaso De Jetpack Compose Compose Pathway Siguiente Dejado Dejado El ¡Van Dejado 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 Listo, ahi estan ¡Suscríbete! ah ya esto es un par de los títulos y los otros vamos a lanzar esto en bueno a ver vamos a empezar entonces bueno nos habíamos quedado en este punto que es el compost by example que es básicamente otro video a ver vamos a ver watch 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 en fin ah de Nick Butcher siempre siempre no logro recordar su apellido pero es Nick Butcher ok entonces vamos a ver si se puede parar la música un momento un momento un momento un momento un momento un momento para escuchar esto vamos a ver voy a colocarle a ver si está con un buen nivel un buen volumen un momento un momento y es el declarativo UI Toolkit, ahora en Alfa. Es para la demanda de rígidos, bíblicos, modernos apps. Pero para mí, la mejor cosa de ello es que simplifica y acelerar UI development. Y hace Android UI, no solo es fácil, pero no solo es fácil, pero es fácil hacer las cosas fáciles y la difíciles de los cosas fáciles. Pero no, no, solo por mi palabra, quiero que te voy a mostrar cómo Compose esto. En lo que nos permite introducir a un nuevo sample que el equipo ha creado, que estamos open-sourcing hoy en Github. Joining our existing Jet New Sample, we're adding four new samples to the Jet family. Each sample demonstrates different use cases and APIs. Jet Chat and Jet Survey are our simpler apps, a great starting point to begin learning Compose. Jet Caster and Jet Snack demonstrate more complex UI with more theming and animation. We're also releasing free samples showing how Compose's implementation of material design can be customized for your brand. All of these samples are available right now on Github. Today, I'd like to take you through some specific examples from these apps to show you how we built them and how Compose simplified their development. So let's jump right in. First up, theming. Compose ships in an implementation of the material design system. Our sample app, in particular, leverages Material's theming system to highly customize its look and feel. For example, it uses completely different color schemes in different sections of the app, with alternate versions of each color scheme in dark theme. Material theming is a systematic way to customize material design to reflect your product's brand. A material theme comprises color, typography, and shape attributes. Customizing these attributes updates the components throughout your app. In Compose, this is modeled by the material theme composable. It accepts parameters describing your desired color, typography, and shape. Let's take a look at each of these parameters. The colors class models materials color system. There are also builder functions implementing the default or baseline color palette. So you can build on top of this, just specifying the colors you want to change. So to implement our color scheme, we create a series of these colors objects using the builder functions. Similarly, text styles are modeled by their typography object, whose default parameters implement the baseline material theme, which uses Roboto. So you can omit any that you don't want to customize. Each typographic style is modeled by a text style, letting you customize its font, size, and weight, et cetera. Material shape theming specifies three categories of shapes for small, medium, and large size components, such as buttons, cards, or sheets, respectively. You can create rounded shapes with a given corner radius or percentage, or cut corners. For both styles, you can specify individual corner treatments or that all should use the same. So now that we understand the parameters, let's set up our material theme. We recommend doing this in a composable function to centralize these changes and make it easy to use across your app. Here, we're modeling our yellow theme, configuring the colors, typography, and shapes to use. So to apply our desired styling to this screen, we simply wrap it in our yellow theme composable. ? ? . ? ? ? ? ? ? ? Y vamos a saltar esto de acá. Vamos a retroceder un poquito. Esto de acá nosotros lo vimos la semana pasada. Justamente cómo trabajar algunos composables como si fueran containers. Y veíamos que la forma de hacerlo era declarando un parámetro dentro de nuestra función composable. Claro, del tipo lambda, ¿no? Del tipo función. En este caso recordamos que los composables como tal no retornaban ningún objeto en particular. Solo se encargaban de describir algo y luego emitían. Pero era necesario siempre mantener la anotación composable. Que es justamente la que vemos aquí. Entonces, lo que se quieren ustedes declarar un container. Que en este caso es lo que están haciendo con este tema, ¿no? Este tema, básicamente lo que están haciendo es declarando a este composable function. Le están seteando un contenido que básicamente va a recibir otro composable. Y eso lo que luego nos va a permitir es justamente conseguir lo que hacen aquí, ¿no? Que es... Vamos a ver. Espérate. Ahí. Ahí está. Esto de aquí, ¿no? Es justamente envolver el contenido dentro de nuestro tema, ¿no? O dentro de nuestra función composable que está actuando como container en este caso. En este caso, vamos a ponerlo en nuestro theme composable en nuestro theme composable. Themes can also be nested. Este detail screen, por ejemplo, uses a pink theme for most of its content, but includes a related section using a blue color scheme. We can nest a blue theme around this section to change the theme colors. Theming has always been a complex topic on Android. By embracing material and offering an implementation of it rather than a generic and loosely typed system, it makes it simpler to understand and easier to work with. For example, we gain type safety when working with themes. Here, we're retrieving and using the color and type styles we set up and can even autocomplete them, helping you to discover what is available and making it easy to access colors through the theme. It's also simple to derive from theme colors by copying them. This avoids hard-coding colors, which makes it impossible to support multiple themes like dark themes. Because... Aquí hay un tema interesante, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer alguna modificación dentro de alguno de los valores que están por defecto definidos como parte del tema de material, nosotros no lo editamos directamente, sino que hacemos un copy de él y lo que hacemos luego es alterar algunos de los valores, ¿no? Ese es el caso que están haciendo aquí. It's hard-coding colors, which makes it impossible to support multiple themes like dark themes. Because the component... Oh, y olvidar agregar, ¿no? Eso lo hacemos porque la intención de todo esto es que los elementos que forman parte de nuestros temas, de, en general, de cualquier componente en la pantalla sea inmutable. Entonces cuando quieres sacar alguna variante de un objeto inmutable, lo que haces es un copy y alteras lo que el... La propiedad que necesites customizar, por ponerlo así. Y luego con este nuevo objeto es que seteas... Bueno, en este caso, en el ejemplo anterior, lo que están haciendo es... Estableciendo una... Una... Como... Transparencia, ¿no? A un color que ya existe, ¿no? Y lo están seteando como parte del background. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Como se está... Ahora sí se está poniendo de... Manifiesto... Manifiesto, no. Ahora sí nos está... Se nos está forzando, por así decirlo, en trabajar con objetos inmutales. Entonces, no olviden. ¿Quieren sacar un objeto basado en otro? Pues ahí tienen el copy para poder enterar alguna de las propiedades y de este modo customizar sus propios temas, colores, etc. ...which makes it impossible to support multiple themes like Dark Theme. Because the components themselves understand the material theme, they can also offer smart defaults. For example, when you set a background color here using a surface component, then elements within it, such as text and icons, automatically default to the correct color. Here, we're using a primary colored background, so the text color and icon tints default to the on primary color. It's simple to see how material components use theming. Here, Compose's fab has a background color parameter, which defaults to material color secondary. No more hunting through XML files to work out what color a component uses. Simply look at the parameter's default value. As we saw before, Compose models colors as a collection of color values. We can support dark themes by adding a single parameter to our theme. Here, I'm defaulting it to a function which queries the device's dark theme setting, but you can override it in places where you want a particular theme. Then, we simply switch color sets based on this value. Notice how there is nothing specific to light or dark themes here. You can easily support multiple different color schemes using the same techniques. So, not only does Compose make theming easier, it makes some things possible. For example, Compose enables dynamic themes. The Jetcaster sample is a podcast app which uses the artwork for the currently selected podcast to theme the UI. It uses the palette library to extract the dominant color from the artwork, then copies the existing color palette, setting the primary color, even animating this change. It then uses these updated colors to theme the UI. This was, like, really hard to achieve with the XML theming system. Themes being handled entirely within your application code also enables the possibility to test them. For example, the JetChat sample tests what happens when the theme changes between light and dark. In our test, we set up a state flow of whether the test should use a dark theme. In setup, we observe this flow and pass it to our theme. Any changes to the flow will now recompose the UI. Now, in our test, we can manipulate our UI into our desired initial state and assert against it. Then, we update the flow to switch to dark theme. This causes the UI to update. We can then assert again, checking that the theme change happened as expected. We can even capture screenshots or compare these against golden images. In the past, creating your own design system has been challenging. While we recommend you use material design and compose ships and implementation of it, there's nothing special about it. It's built on public APIs, and it's entirely possible to build your own design system to extend or replace it. The JetSnack sample defines its own design system with a custom color palette, including heavy use of gradients. This comes together in a custom color system. Here's a screen from the app using this color system. Notice how components are customized to use these colors, like this button with a gradient background. To implement this, we can model the color system like Material did with our own design system semantic names and represent the gradients as lists of colors. Now, we can't just pass this to the Material Theme composable, as it doesn't understand this type. Instead, we can do exactly what Material Theme itself does under the hood to implement our own color system. There are three steps to doing this. First, define an ambient to hold your colors. But wait, what's an ambient? Well, usually in Compose, data flows down through the UI hierarchy as parameters to each composable function. This can, however, be cumbersome for really widely used things like colors or type styles. Instead, Compose offers ambience, which allow you to create named objects to look up values from, like a service locator. This is what Material Theme uses under the hood to store the colors, types, and shapes in ambience, allowing you to retrieve them later. Ambience is scoped to a hierarchy, so you can provide different values at different levels of the tree, like we saw before with the colored subsection. So, to implement our own color theme, we can create an ambient. This associates our custom type, JetSnack Color Palette, with the ambient name JetSnack Colors. And it provides a default value. Then, in our theme, we use the providers Composable to set a value for this ambient. In JetSnack, we still use Material Shape and Type theming. So, we wrap. Ok. Acá se nos hace mención de los ambience. Y, por lo que entiendo, los ambience, lo que te permiten es tener o proveer una, en este caso, por ejemplo, una paleta de colores o algo así, que es empleado como, casi como un service locator, ¿no? Entonces, cuando tú, pues, este, indicas, por ejemplo, ¿no? Esta línea Provider, si le seteas el ambient y le dices, oye, este va a ser el que va a proveer los colores, pues, es, se supone que al declarar ello, tú tienes acceso a esos colores dentro del, a partir de todo lo, todo lo que contenga ese Material Theme. Así que no está ni mal. Grab a Material Theme and omit the color parameter. Here, I'm using an object with a colors property to mirror how Material Theme exposes values, but the key part is using the ambient's current property. Consuming code can now access our custom colors, like this. Now that we have the color system set up, we can customize components to use them. If we look at Composer's button component, it accepts a single color parameter and is put together by combining three other composables, a surface, a textile provider, and a row. The surface implements the color and shape, the text provider defaults children to using the button textile, and the row lays out its children. Now, I've omitted some parameters here for clarity, but the entire component is less than 30 lines of code long. This design is what enables you to easily customize components to create our own. We can take the platform's implementation and modify it. Instead of a single color, we'll accept a list for a gradient and default it to a value from our color system. We'll keep using Material Surface, but skip its solid color by setting transparent, and instead, we'll draw a gradient. And that's it. We've created our own button component that we can use now instead of Materials. Rather than a single monolithic library, Composer's built-in layers. Each has its defined responsibility and builds upon those below it. So you can add your own design system on top of Material or replace it altogether. The same principles apply within each layer. As we saw, Materials button is built from other components from the Material and Foundation layers. Each component does a single job, and you assemble them to build up functionality. So to create your own button, you can either build on top of Material and customize its behavior, or replace Material entirely using lower level building blocks. The next area where we found that Compose made things easier was layouts. The samples we built varied in complexity from a simple login page to richer forms or custom layouts like this staggered grid. Compose offers a variety of layouts to build these. Columns lay things out vertically, rows horizontally, or stacks enable overlapping elements. Compose even supports my beloved constraint layout for more complex scenarios, offering a really powerful DSL. While we found these layouts work great for building the sample apps, it was other aspects of Compose's layout system that really shone and made things easier. Firstly, Compose offers a modifier system, enabling you to configure and customize your components, or even add behaviors to them. Let me show you what I mean. Let's build a simple list item from the crane sample. This image and two lines of text can be built using a row to arrange things horizontally, first the image, then a column holding the two texts. If we deploy this, we'd see something like this. The image is too large and the texts are shoved over to the side. This is where modifiers come in to configure components. All UI composables accept a modifier parameter, allowing you to customize them. Modifiers are defined as extensions on the capital M modifier object, allowing you to discover and auto-complete them. Here, we're using the preferred size modifier to configure the image composable. So far, this is pretty similar to view layout rams, but it gets way more powerful. We can add a padding modifier to the column to move the text and image apart. Now, modifiers support a fluent syntax, so we can chain them together to compose their functionality. For example, we can add a gravity modifier to vertically center the column within the row. Compose utilizes scopes to provide type safety. Rows lay their children out horizontally and only use gravity for the vertical positioning. Row therefore defines a gravity modifier in its scope, which only accepts vertical gravities. Trying to use an invalid horizontal gravity won't compile. No more desperately trying different layout rams to see what works. Modifiers aren't only restricted to layout. They can also affect drawing, interaction, and more. Here, we're applying a clip modifier to round the corners of the image. By convention, a modifier is always the first optional parameter of a composable, so you can pass one without having to name the argument. Here, we're adding some padding to the entire row to move the content inward. We can add a background color to the row by impending a background modifier. But this produces this perhaps surprising result. The reason for this is that the order of modifiers is significant. So, if we want the background color to include the padding, we can swap their order. Now, this took me a little while to get used to, but now I think it's a really powerful design. This puts you in control of exactly how different behaviors interact. It's not down to some internal implementation detail of the component. It's under your control, and it's deterministic. So, if we want some outer space around the whole row, we can add another padding modifier. Yes, you can repeat them. Rather than having to learn rules like the box model, which says the margins are on the outside of an element and paddings within them, you are in control. If we want to make this element interactive, we can add a clickable modifier. If we add this before the outer padding, then the entire element is tappable, and the resulting ripple will include this space. Or, we can move it afterward to confine it to the smaller area. You should read modifiers like an ordered chain, each of which provides inputs for the next element in the chain and have no knowledge of the elements preceding them. This example reads as, add some space around my contents, then make it clickable, then draw a background color, then add some more space. These were fairly straightforward modifiers, but hopefully you can see how we can easily combine them together to build up our desired behavior. There are many modifiers available for adding all kinds of behavior, such as making an element toggleable or even adding high-level behaviors like making something scrollable or even zoomable. We use modifiers extensively throughout our sample apps to achieve their designs. For example, JetSnack's search categories combines multiple modifiers to layout and draw this item. You can even create your own modifiers, such as this custom horizontal gradient modifier. This element also shows another powerful aspect of Composer's layout system, how easy it is to create custom layouts. The design of this item calls for the text and image to be divided up as a percentage of the available space. The image should then peek in from the edge of the card with a minimum diameter. Now, you might be able to build this with the standard layouts, but Composer made it straightforward to implement this exact design. The layout composable is the building block for custom layouts. It's what rows and columns and cells use, but you can and should use it directly to achieve your own custom layout. It accepts children to be laid out and any modifiers to apply for them. You implement a measure block to create your custom behavior. In this, you have three things to do. Measure each item, call the layout method, and place each item. Let's walk through these. Define your custom layout composable and pass the children and any modifiers onto the layout. Then, implement the measure block as a training lander. We're given inputs of a list of measurable items and some incoming constraints. The constraint object is passed down from your parent telling you the minimum or maximum size you can be. Each measurable object has one main method, measure, where you measure each item with a set of constraints. So, step one, measuring. In a simple implementation, we'll measure each item with the constraints that were passed into us. But you can and should alter these constraints to implement the layout you want. Measuring an item returns a placeable. This contains the width and height the item would like to be and offers a place method. Now that we've measured, we need to call the layout method. This is where we report how large our composable should be. You can calculate this based on the incoming constraints and the layout you're trying to achieve. For example, a column might sum the heights of each element it contains. The layout method accepts a placement block where we need to place each item on the screen. Here, we call place for each placeable that we've measured, specifying its X and Y coordinates. Let's use this technique to build the search category item. It's a custom composable wrapping a call to the layout composable. Here, we specify the modified chain we saw before to size the item, render the background and shadow, and clip it to a rounded rectangle. We directly specify that this item should contain a text and an image. Our design calls for the text to occupy a percentage of the overall width. In our measure block, we calculate this as a fraction of the incoming constraints' maximum width. Then, we call measure on the text item, passing constraints with this exact width that we want it to be. Our design calls for the image to have a minimum size of 140 dip, so we measure it at exactly this size. We can then call the layout method using the incoming constraints' maximum width and height to fill the available space. In the placement block, we place the text on the left and center it vertically. Then, we place the image to the right of the text by specifying the text width as the X coordinate and also center it vertically. The image may overflow the bounds of this item, but the clip modifier we specified will mask it. Like this, we've achieved the exact design we wanted. Compose made it as easy as implementing a function. Compose's layout system also enables new possibilities. It disallows you from measuring an item twice. If you try and do so, it will throw an exception. This gives you performance guarantees as you can't get into excessively costly measure cycles. It means that you can measure and layout in places that might have been prohibitive reviews. For example, this detail screen scales and translates the main image as you scroll the content. This is entirely achieved for a custom layout. We calculate a collapse fraction based upon how far you've scrolled. Then, we use the lerp function to calculate the size for this fraction. We measure the image at this size and calculate the appropriate coordinates to move it from the center to the top right over the course of the gesture and place it there. You can even directly animate an element size. In this example, JetSnack's main navigation called for the selected item to be wider than the others. This was achieved using a custom layout that holds a fraction between 0 and 1 for how selected each item is. When an item is selected or deselected, we animate this value and use each item's selection fraction to calculate its width, measuring it with this exact width. Feeding this kind of effect with a view system was prohibitively expensive and likely to be unperformance. Compose's design makes it not only easy to implement the exact layout that you want, but even to animate changes to it. Speaking of animation, this is another area that we found Compose greatly simplified. Al, for example, presents a number of topics which animate between selected states. To round the corner of a selected item, we can conditionally set a different corner radius of its shape. To animate this change, we simply wrap this if with the animate composable function. Whenever the selected state changes, it will animate between these two DP values and any composables that read the radius will be updated. That's it. This works great if we only want to animate a single property, but our desired animation is slightly more complex. We want to round the corner, but also fade in a pink overlay and a check mark. To do this, we can switch to a different API, transitions. This allows you to animate sets of properties together. First, we define keys for each property that we want to animate and the type of value we'll be animating. Here, we'll use DP properties for the corner radius and float properties for the others. Next, we define the different states we support, here using an enum. We only have two states, selected or not, but you can define as many as you need. We then create a transition definition, specifying the values our properties should have for a given state. So here, we're specifying the values when the item is selected. Now, in my topic item, I can switch to the transition composable function, passing in the definition and the state it should be in. Whenever the selection state changes, this will recompose, kicking off an animation. It returns an object holding the animating values, from which we can retrieve each property using getter syntax. Compose animation uses a spring-based system by default, which provides smooth interruptions out of the box. You can also specify tweens using durations and easings. To help you build great animations, I want to give you a sneak peek of some tooling that we're working on. The animation inspector lets you preview your animations, helping you to get them just right. You can select different states to check the animations between them. You can slow down playback or scrub through the timeline to dial in those values. This is coming soon to an Android Studio Canary release near you. So not only does Compose make our animation code much easier to write and reason about, it also enables new possibilities, like testing. The Rally sample uses a prominent animated chart to display your finances. This is a key moment in the app, so we want to add tests for it. In tests, you have access to a test animation clock, giving you the ability to control time. You can pause and manually advance the clock, which drives all animations. To test our animation, we can start our test with a paused clock. We add our animated elements to the UI and then manually advance the clock to some point during the animation. Now, we can assert about the state of the UI at this point, or here, we're actually capturing a screenshot of the element to compare against a golden image. In the sample, we're running a simple comparison on-device, but you could easily plug this into your test infrastructure to run on CI. Hopefully, I've shown how Compose makes Android UI easier and enables new possibilities for building amazing apps. In addition to the samples you saw today, we've published five code labs and more documentation to help you learn all about Compose. Compose is now in alpha, launching 1.0 next year. Now is the best time to try it and give us feedback. The major concepts are established, but APIs are still evolving. Your feedback and feature requests can help shape it. Check out the samples, code labs and docs, and give us feedback on the issue tracker or talk to us on Slack. Thanks for watching. There are a lot of things to learn, definitely. In the meantime, there are a lot of things to learn. Well, let's see. Okay, we've reviewed the code lab. Let's go to the layout. The layout. The layout. That is another code lab that is traditional. Let's take this code lab. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Oh, what was that? Introduction. In the HITPAC on the basic code lab, you'll learn how to be a simple UI with Compose using Compose-like text, as well as we can see layout composables such as column and role. Okay, that allows you to place items vertically and horizontally respectively on the screen and configuration the alignment of the elements within it. On the other hand, if you don't want items to be displayed vertically and horizontally, box allows you to have items behind and or in front of others. Okay. Entonces tenemos estas tres column, row, and box. You can use these standard components to build your eyes like this. Básicamente una imagen. Seguramente esto es un row y esto es un vertical. Okay. Eso debe entender. Descompose a voz. Deja recibir la fotografía. Vamos a declarar el row. Usar una fila. Perdón. Perdón. Una fila. Se centra el contenido. Se agrega la imagen. Se agrega el column. Y en el column, pues, se pinta el nombre y, pues, el indicador de cuándo fue la última vez que se vio. Claro está que esto tiene más que solamente esto, ¿no? Porque, pues, hay una customización a nivel de estilos en todo esto. Dice, gracias a la reutilización y compo... Y compo... ¿Cómo se llama? La componibilidad. No sé. No sé. No sé. No sé. Tú puedes, este, de compost. Tú puedes construir tus propios composables combinando diferentes partes que se necesitan para en el nivel correcto de abstracción juntos en un nuevo composable function. O sea, básicamente, claro, armas un composable donde funcionan otros. En Discord Lab, tú vas a aprender a usar, ajá, algunos de los más altos abstracciones de UI. Highest level. Como los niveles más altos de abstracción de UI. ¿Qué es el design? Ah, as well as... Ah, ya. Tanto como los juegos de bajo nivel, como la Jout, que te permitirán medir. Y situar algunos elementos en la pantalla. Si tú quieres crear, este, una UI basada en Material Design, Compose trae consigo ya unos composables basados en Material Components, que tú puedes usar y los cuales vamos a ver en el Cold Lab. Ah, si tú no quieres usar Material Design o quieres construir algo, algo que no siga los Suspects en Material Design, tú también puedes aprender... Tú también aprenderás cómo hacer como custom layouts. Ajá. Entonces, ¿qué aprenderemos? Dice, en este Cold Lab, tú aprenderás a cómo usar los composables de Material Components, qué modificadores, qué modificadores, qué son los modificadores y cómo se usan en los layouts, cómo crear custom layouts y cuándo tú puedes necesitar intrinx o intrínsecos. ¿Eso tiene traducción? Ufa. Ufa. Que raro que no me funciona esto. Ufa. Lul. Ufa. Ufa. Mmm. Está un poco extraño. Espero que no se haya cortado la... la transmisión. En fin. Perdón. Ok. Perro requisitos. Experiencia con la cuantitativa de Kotlin, incluyendo los lambdas y conocimientos de los básicos de Compose. Ya listamos el último canal, que ya lo tenemos aquí. Ok. Vamos a ver qué sigue. Empezamos un nuevo proyecto. Ok. Va, 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 va. Lo mismo que hacemos todo el tiempo. Oh. También nos hacen revisar. Uh. Mmm. Las configuraciones que existen. Estamos usando el nuevo compilador de... de Java para Kotlin. Ok. Alpil features. Componentes. Estamos activando esto. Y las... Bueno. Usándolas. Las... Dependencias. Mmm. Ok. Si entro bien con esta alerta de que... Hay que usar el KotlinGrade plugin 1431. Por ahora. Y... Bueno. Actualizar esto. Omboss version 92. Ok. Vamos a crear nuestro proyecto. Entonces. Voy a... crear un proyecto de... A ver dónde está. Nuestro empty Composable Activity. Vamos a darle. Next. Como vemos. Estoy llamando a sus proyectos. My Pathway. No. My Pathway. Pathway. Application. En este caso vamos a hacer. Ah. Pathways. Application. Ok. Vamos a mantener lo mismo. Vamos a tener el mismo API 21. Como mínimo en SDK. Y vamos a darle. Finish. Para que Country Studio. Nos genere nuestro proyecto base. Y sobre ese. Vamos a trabajar. Todo este Kotlin. Ok. Ya sabemos que. Cuando. Creamos un proyecto nuevo. Siempre el Android. Este nos va a dar. Nuestra. Este. Nuestro. 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 Un nuevo con eso. Vamos a esperar. Que termine de. Configurar el proyecto. Haga el build. Y todo. Todo eso. Que siempre. Tenemos que esperar. A ver. Tenemos por aquí. Ah. Immanuel. Immanuel Díaz. Hola crack. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy. Ya estás sintiendo. Solo por acá. Porque. Lo que pasa. Que. Según. Esto. Tengo. Seis. personas mirando el, seis personas mirando el live, pero solamente tú has saludado, así que por lo menos yo no me siento solo, pero vamos bien, vamos bien, igual sé que hay gente que mira estos videos después, así que no hay mucho el libro, pues claro o sea, a veces se necesita un poquito de explicación o qué sé yo, este la gente también avanza estos coldlabs a su propio ritmo ok, dice successful build is needed before the preview can be displayed vamos a ver si mágicamente haciendo esto lo vamos a conseguir o como la vez pasada lo hicimos, vamos a tener que copiar remover y volver a copiar, perdón a copiar remover y pegar nuevamente la función para que funcione ok, vamos a para que no para que se vea el contenido vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a poner un poco de música mientras tanto ya que terminamos ya de ver el video está en esta pantalla aquí Diego Yáñez ¿qué tal? hola aquí desarrollador André Treni siguiéndote desde Puente de Andrés gracias por compartir lo que sabes no, gracias a ustedes por acompañarme sinceramente va, lo decía el otro día a mí particularmente me agrada mucho compartir lo que sé también es una buena forma en la que yo practico entonces digamos que todos es un win-win o sea quienes me siguen de alguna forma aprenden con lo que comento o con lo que repasamos o despejamos algunas dudas y por otro lado yo también aprendo porque este pues estoy desarrollando esto en este tiempo libre que tengo y que me preparan de alguna forma ¿no? para cuando ya después tengamos esta chance de poner todo esto en producción así que más vale que nos vayamos acostumbrando a todo esto a ver una chance de hacer algo aquí vamos a ver dónde está vamos a ver un segundo ok vamos buenísimo entonces ok ya viendo ya estando aquí entonces vamos a desarrollar este este code lab entonces vamos a revisar primero las configuraciones de Gradle que nos están mencionando aquí a ver vamos a partir con este build.gradle de que corresponde a al proyecto en general ¿no? vamos a ver estamos con compost version ah ok aquí tenemos un tema ok recordemos que tenemos aquí dice el template o sea la plantilla de Android Compose tiene un cambio que está o sea le está faltando un cambio ¿no? que debe ser este como dicen aquí bueno repuesto dirigido pronto mientras tanto asegúrate que tu proyecto o sea el Kotlin Grade de plugin está funcionando en un 431 y ahorita lo tenemos en 1.430 así que vamos a hacer este primer cambio aquí para que no haya lío después tenemos ok nos están pidiendo que también usamos el beta 2 ok vamos a hacer eso también y creo con eso estamos déjame ver si me estoy olvidando de algo más pues no creo ok ah ya 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 ok entonces lo que conviene aquí es que cree una extensión como estaban pidiendo aquí déjame ver si puedo aplicársela a este de acá a 1.431 ajá Kotlin version vamos a ver veamos ahora vamos a aplicarle a este acá 1.431 Kotlin acá va así vamos a ver si nos corre hola Armando y no quieres aprender algo de testing con nosotros te refieres a cómo testar componentes a eso estás refiriéndote Juanjo de hecho con mi equipo nosotros tenemos un pequeño entrenamiento que bueno lo usamos como parte de nuestro proceso de onboarding entonces lo que tenemos es una especie de cata que basado en la arquitectura que nosotros estamos usando todos los chicos tienen la oportunidad desde cero construir la aplicación y testearla a su vez justo la parte de testing en la que estamos trabajando así que si todo sale bien pronto vamos a tener esto por acá sí también otra cosa que sería interesante comentar es que estoy también preparando una serie de videos relacionados a Flow y a Flow básicamente incluyendo State Flow y Share Flow para que la gente pueda entender cómo funciona quizás eso no va a ser parte de los lives es más como voy a grabar vivo en videos cortos explicando y así se usa y estos son algunos casos de uso de los que se puede aplicar así que eso debe venir muy pronto eso que también te manda cierto trabajo a ver hay gente que de alguna forma se dedica directamente a como a producir contenido hay gente que se dedica literalmente a producir contenido y pues en su vida no tiene muchas cosas más que hacer entonces en mi caso es como yo estoy haciendo esto como actividad complementaria a mi trabajo entonces porque pues también es un espacio para que yo pueda aprender entonces generar ese contenido ya particular que les estoy comentando esos videos explicando sobre sobre flow ya demanda un poquito más de elaboración como que me siente a escribir el índice bueno de hecho ya lo hice el índice de cómo cómo va a funcionar todo eso qué ejemplos voy a vertir las explicaciones que también tengo que dar es un poquito más elaborado no están improvisados si lo quieres decir si lo pudieras llamar no están como como aquí no que estamos simplemente agarro me pongo frente a la computadora y ya está ok bueno volviendo a lo del esto ya ya funcionó ya no está funcionando esto bueno aquí siempre nos van a tirar este warning de siempre hay que usar versiones específicas en lugar de una versión genérica vamos a hacer un synchronize de esto ok ya todo bien don't worry happy entonces estamos estamos con estamos bien con esa parte déjeme ver que más otro in the first of the one bound up into the in ok bueno igual me estás aceptando esto así que espero que no nos traigan más problemas a ver vamos al paso 3 modificadores los modificadores nos permiten decorar un compostable tú puedes cambiar su comportamiento apariencia agregar información como etiquetas de accesibilidad procesar el input del usuario o aún agregar interacciones de alto nivel como haciendo algo clickeable escroleable o sea arrastrable o zoom bueno pues que se puede cambiar tamaño o sea se puede hacer zoom se puede como era amplificar incrementar no estoy seguro que es cual sería la palabra adecuada en español los modificadores son objetos regulares de Kotlin y tú puedes asignarlos a variables y reutilizarlos tú puedes también encadenar concadenar varios modificadores uno después de otro uno después de otro para componerlos composen ok vamos a implementar el profile ya listo en la sección de introducción ok entonces vamos a empezar open my activity and add the following ok podría hacer copy-paste pero cuál sería el chiste así que vamos a programar todo esto así que vamos por ahora vamos a agregar acá con la presencia composable ok es el phone ok con ese nombre photographer card photographer photographer card ok 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 vamos a como leerlo o sea nos está pidiendo una columna ahora ok column text ok es una columna claro estamos lo que están haciendo aquí es primero armando esta parte de aquí ¿no? toda esta parte de acá después van a agregarle esto entonces vamos a vamos a partiendo con un column bien y entonces estamos usando un text vamos a ponerla porque se me dio la gana de usar mi nombre así que vamos a usar mi nombre listo y ¿qué están haciendo además? un font weight ajá entonces este es un font está pidiendo font weight y estamos usando font weight bold font weight bold a ver aquí vemos que tenemos un objeto ok es un objeto de gotling en este caso es un companion object que es el que tiene todas estas propiedades estas variables que están disponibles para nosotros que son como ya ya vienen preseteadas en lugar de tener que definir nosotros solo tenemos que usar entonces ya tenemos entre estas variables tenemos la de bold con lo cual vamos a conseguir que este nombre pues tome tome o sea resalte un poquito más entonces aquí estamos empezando a usar los local providers de composición que vimos en el video y acá están usando local content alpha vamos a ver que es esto el local asumo que esto vamos a ver si es algo por defecto o si es parte de a ver vamos a ver local provider ok que valores son los que necesitas vamos a local content alpha ok que es uno de los providers usar la palabra provides creo provides ajá provides content alpha medium content alpha punto medium ok entonces lo que estamos diciéndole es que quien va a proveer la de alguna forma la definición de este de este valor de aquí es va a ser este proveedor que seguramente está vamos a ver un poco si yo lo que a ver vamos a agrandar por las letras para qué es lo que nos dice aquí o o sea se agranda todo menos la pero aquí dice composition local containing dice composición local conteniendo el alpha content o sea es como la transparencia preferida para una posición dada en la jerarquía esta transparencia es usada por el texto y la iconografía para enfatizar o desenfatizar diferentes partes de un componente hay que ver en la guía de material en la parte de text legibility o legibilidad de texto para más información sobre los niveles de transparencia empleados del texto y la iconografía ok dice mirar con tetanfa para los niveles por defecto empleados por la por muchos o la mayoría de los componentes de material ok vamos a ver que nos trae esto ok vamos a ver entonces dentro de esto estamos definiendo otro texto y otro texto y en este caso estamos poniendo tres minutos esto vamos a copiarlo para no complicarnos la vida ok vamos a cambiar si inventes no no quiero y eso vamos a hacerlo acá entonces ahora vamos nos falta nuestro preview el preview si lo vamos a jalar acá ok solamente que vamos a tener que cambiar el theme que está usando el tema que está usando allí es que vamos a esto y esto debería ser my application my pathway 3 application theme listo entonces ahora vamos a hacer un bit and refresh y debería salirnos donde queremos vamos a que triste esa canción que es de beat ok sorry nos vamos a dormir conmigo muy bien entonces lo que estamos teniendo como resultado es esto ¿no? estamos teniendo el nombre y tenemos aquí el texto que pusimos aquí abajo vamos a ver qué tanto se asemeja ahora esto es lo que nos están dando ¿qué dice? el tema de los adores depende de cómo se llama el texto ok sí eso es lo que acabamos de cambiar después de eso van a mostrar la 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 foto pero quiero hacer una prueba primero quiero quitar esto y ver qué tanto cambia y esto lo está contando ¿qué pasa si se le quitó ese ese medio que vimos ahí? ok ya aparentemente lo que le hace como que vamos a ver ah ok claro le aplica le aplica cierto cierto nivel de transparencia al texto o sea a través de aplicarle ese 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 provider ¿no? composition local provider ok está bien está chido ok ¿qué más? ¿qué más? ahora lo que quieren ah bueno vamos a agregar la imagen entonces lo que hablamos hace un momento y dice mientras la mientras la foto está cargando tú quieres mostrar un placeholder para eso tú vas a usar el surface cuando ah donde nosotros especificaremos una forma una figura circular y un color que va un kit de placeholder para especificar cuán grande va a ser esto vamos a usar el modifier size ok entonces lo que están haciendo es toda esta columna la están envolviendo dentro de un row claro que era lo que estábamos viendo hace rato entonces vamos a colocar esto adentro ok y entiendo que acá le están aplicando un surface ok que va a servir como placeholder ok vamos a ver si está recibiendo parámetros si está recibiendo parámetros entonces ok entonces primero vamos a establecer el modifier ok para esto vamos a usar modifier que es nuestro objeto y primero vamos a establecer un tamaño de esto se puede esto se descontrolo 50.dp recuerden que hay que hacer los import de estas extension functions vamos a ver entonces ya tenemos el modifier ahora vamos a por el shape este shape que es el que va de alguna forma a darnos el contorno de la figura que es una en este caso el shape es una propiedad del surface de la superficie que estamos trabajando entonces aquí vamos a tener un circle shape va no hay mucho cambio que hacer y vamos a pasar un tercer parámetro en este caso el color y el color lo vamos a sacar de el material team no de ese sino de nuestro objeto ven aquí hay una función que es la función material team no queremos esa porque esa se usa justamente para definir el tema queremos usar este objeto que es un objeto material team este material team vamos a sacar el color y de los colores perdón de los colores vamos a sacar el color que corresponde a la superficie de surface ok ah no en este caso es on surface ok on surface on surface punto copy y le estamos aplicando en este caso vamos a cambiar su alfa a 0.2s muy bien y se supone que la imagen va a ir ahí entonces tenemos esto aquí vamos a hacer un build and refresh y vamos a ver qué resultado obtenemos ok vieron acá tenemos nuestro surface tenemos nuestro circulito básicamente aquí va 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 a el on surface que es nuestro color en este caso qué color es este ah no ya eso lo vamos a ver luego y estamos haciéndole aplicándole una transparencia no de 2 de un 0.2 va pero todo esto aquí falta todavía porque tenemos que aplicarle probablemente algún tipo de separación que era lo que estamos hablando hace un momento ok entonces ahí ya tuvimos esto dice hay algunas hay un par de mejoras que nosotros quisiéramos hacer aquí queremos alguna separación entre el playsconder y el texto que es lo que estamos hablando hace un momento también nos gustaría este gustaría que el texto esté centrado verticalmente claro porque está ahorita todo tirado hacia arriba va para el caso 1 vamos a usar el modifier padding en la columna que contiene el texto para añadir algún espacio al principio ok de este composable así se separa un poquito la imagen del texto ok y para el caso número 2 algunos layouts ofrecen modificadores que solamente son aplicables para ellos y que y sus características de distribución ok por ejemplo composables en una fila pueden acceder a ciertos modificadores desde row scope recibe ajá ok desde el receptor del contenido de de la fila ok esto that makes sense there's a check of weight online ok es claro esto de alguna forma es lo que permite que podamos tener acceso a modificadores tipo weights o online ok y this is coping offers type safety so you cannot accidentally use a modifier which does not make sense senador layout for example weight does not make sense in box ok también eso son seguros de usar porque pues aquellos modificadores que corresponden a o que se pueden trabajar dentro de un tipo específico de layout pues solo están disponibles para eso y no para otro un tipo diferente que no le hace sentido entonces si nosotros intentamos hacer algo de esto vamos a tener una compilación un error en el tiempo de compilación dice los modificadores pueden jugar un rol similar a los atributos xml en tu sistema de vistas pero el dives safety como este aspecto de tener un ámbito específico hace que sea entender que está disponible y que es aplicable para ciertos layouts comparado con esto los layouts en xml donde esto no es tan claro si un atributo de layout fue aplicable a cierta vista si eso es algo que suele pasar por ejemplo en la en el sistema actual de vistas que podría estar usando una propiedad que nada que ver con el componente pero te lo permite igual en este caso con compose te va a tirar un error en tiempo de compilación así que eso es muy práctico entonces vamos a ver el surface no tiene mucho cambio donde si le están aplicando modifiers aquí en este caso están aplicando el padding un padding inicial de 8 puntos y una y la alineación vertical ok entonces eso se está aplicando directamente a la columna entonces vamos a agregar esto agregamos modifier ok ahora hacemos uso de esto vamos a usar el padding que comentamos un padding start de 8 puntos que es 8 dp y luego que nos comentaba que tenía que estar tenía que vertical como es vertical arrangement arrangement esto era no lo conozco ah no se lo está aplicando ok está haciendo uso del mismo modifier para aplicar la alineación al line eso no sé por qué pero que yo sepa en una columna la alineación central vertical no sé Rick esto está está medio raro claro eso no tiene sentido porque en este caso si tú quieres por eso tú deberías tener tipo horizontal alignment que es en este caso lo que se aplica aquí podríamos otro problema aquí creo porque no se lo puede aplicar una line este contenido creo que está se las ha pasado aquí anda el propio si acaso no sé si pongo una line y hago ok parece que sí pero alignment punto centro vertical ah caray eso sí tiene claro pero este corresponde al rose poco ajá entonces agrega ok va es una finalmente es una función extendida ok que parón al principio por eso no nos lo detectaba pero esto en realidad corresponde a esto de acá este rose que está haciendo es agregándole una función más una función extendida o está extendiendo nuestro modificador bueno esto debería centrarse vamos a ver muy bien está centrado ahora y ya tiene nuestro padding iniciante interesante esto ¿no? ahora ¿qué pasa si no vamos a ver sí no ¿qué pasa si yo cambio el lugar esto veamos ¿cuánto cambia? ya en este caso parece que no tanto no cambia nada tenemos esto ok no pasa nada o sea que en este caso cambia en algún comportamiento de esto UI pero no 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 solo lo único que le he aplicado el padding a todo este bloque de aquí a toda la columna por lo que tenemos ahí es la columna claro esta es la columna no 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 es eso ahí está aplicando el surface aguanta para el coche aquí estamos haciendo la fila aquí está aplicando el surface interesante esto es un poco en fin no me voy a matar la vida viendo eso entonces ya tenemos esto centrado ahora vamos a hacer lo segundo wow a ver otro video ok ya hicimos eso claro aquí hemos aplicado el outline qué más tenemos por aquí qué más tenemos por aquí vamos a empezar por aceptar un optional modifier parameter o sea algo muchos composables aceptan un modificador un parámetro modificador opcional para hacerlos más flexibles habilitando la invocación para modificarlos habilitando los meses si estás creando tu propio compost a favor considera tener un parámetro como modificador y a establecer el modifier como default dice modificador opcional dice modificador opcional no hace nada se aplica esto en la raíz del composable de tu función en este caso claro lo que están haciendo aquí lo que están diciéndonos es que acá siempre que creemos nuestro propio composable pues establezcamos un parámetro modificador y que le establezcamos un modificador el modificador por defecto muy bien y que sea ese modifier que pasemos como parámetro por defecto ok no, no está nos dan una razón adicional dice por convención el modificador es especificado como el primer parámetro opcional de una función esto te necesita especificar un modificador en un composable sin tener que nombrar todos los parámetros ok el orden de los modificadores importa dice en el código nota como tú estás encadenando múltiples modificadores uno después de otro usando extensiones usando extensiones factory extension functions en este caso es como claro factory porque requiere siempre de un parámetro adicional y todo ello como en este caso ok no está funcionando el diccionario ok ok tiene en mente siempre ajá tiene en mente que cambiar encadenar los modificadores que cuando tú encadenas modificadores el orden importa como ellos están siendo enterados en un único argumento el orden afecta el resultado final y si tú quieres hacer que el perfil del fotógrafo sea tanto clickeable y también tenga un padding y tú deberías hacer algo como esto claro a ver le estás eso no me falla lo estás usando estás aplicándole aquí el padding 16 16 y está haciendo clickeable clickeable no te vayas ok estamos por acá ok entonces si usamos esto interactivamente vamos a hacer un video de refresh y después vamos a usar el modo interactivo si usamos el modo interactivo ah no todavía está empezando ajá por ejemplo aquí el área clickeable solamente es lo que se nos está sombreando claro nota que toda la área no es clickeable esto es porque el padding ha sido aplicado antes de darle antes del modificador de clickeable ok si tú si queremos aplicar el si aplicamos el padding después del clickeable entonces el padding va a estar incluido en el área clickeable ok entonces en este caso estamos aplicando primero y después estamos haciendo clickeable si queremos que sea clickeable esto entonces tenemos que mover esto claro en este caso el padding va a estar incluido en el área clickeable vamos a hacer un bit on refresh vamos a probar esto ahora vamos a ver ahora si por ejemplo no es como que lo que hemos hecho aquí directamente a la fila le hemos hecho clickeable y si bien es cierto hemos aplicado un padding el padding o sea simplemente está adentro si nosotros tenemos la vista interactiva y observamos cómo está todo esto vemos que está el padding pero el clickeable ha sido ha sido aplicado a toda a toda la fila todo todo claro de hecho esta es la fila claro el padding claro ok es sonando así toda la fila está siendo está siendo clickeable se le ha aplicado el padding y el padding lo único que ha hecho es estirar un poco más la fila y como ya toda la fila está haciendo clickeable entonces todo todo este espacio del padding también está incluido en como en la zona en la zona para poder hacer clic hasta que nos acostumbramos a ver usando esto ya lo tenemos dice el orden explícito te ayuda por razón de cómo los modificadores van a interactuar o interactuar dice compare this to the ah ya compara esto con el sistema de vistas donde tú tienes que aprender un modelo caja dice esos márgenes aplicados fuera del elemento pero padding inside o sea dentro de él y un background de elemento podrían ser besides dimensionados acordé respectivamente dice modificar el design mix de el diseño modificador hace este comportamiento explícito y predictible esto te da mayor control para alcanzar el comportamiento exacto que tú quieres claro es un poquito distinto esto dice dejemos nuestra imaginación bola modificar los modificadores te permiten modificar tu composable en una forma flexible por ejemplo si quieres agregar algún espacio fuera cambia el background color del composable y redondear los corners las esquinas de la fila tú puedes usar algo como esto ok estamos modificador estamos ok vamos a ver que onda a ver nos están diciendo que hagamos un padding e aquí ok vamos a ver que onda que ganamos con esto padding e vamos a ver cómo cambia esto ya vamos agrando el área luego estamos jugando con los con los bordes con las esquinas visiblemente no parece nada vamos a ver qué más ese clip se le está aplicando el background aquí deberíamos tener un resultado deberíamos ok entonces se ha aplicado un padding ok este padding que es como este espacio fuera incluye el redondeo de las esquinas a través del clip dentro del clip se le ha aplicado un background dentro del background el background está envolviendo a la zona cliqueable que va imagino que va a ser todo esto dejando de lado lo de fuera y adicionalmente está incluyendo este segundo padding que está acá adentro o sea este este padding de aquí es el padding de 16 y este padding de fuera es el 8 solamente que la zona cliqueable es esto este todo esto de acá así lo que no es muy interactivo solamente esta zona es cliqueable esto de acá fuera no lo es vale ahora ¿qué pasa si yo ponía el background arriba antes del clip quiero solamente para ver ¿será que el background ocupa todo? no ajá mira todo o sea al background no se le aplica los bordes redondeados o sea está ahí pero no hace nada entonces para solo sombrear la zona a la cual se le ha aplicado el clip a ver apuesto que si yo pongo un background acá adentro vamos a ver y vamos a hacer un primary ok solamente para apuesto que me va a dejar las esquinitas en blanco ajá justo lo que pensé entonces por eso es que tenemos el background dentro ¿no? porque se supone que esto toda esta figura con el borde redondeado tiene que incluir el background no es que el background vaya fuera de interesante esto ok vamos tenemos ya esto hasta aquí ya hemos jugado con los modificadores entonces va vamos a seguir están ok corriendo creo que voy a copiar y pegar podido a ver slot api dice con con post probé con puzzles de material components de alto nivel lo que te permite a ti construir tu UI creo que cuando se refiere a los de alto nivel se refiere a ya los botones a los componentes ya prefabricados ¿no? como ello claro son como bloques para construir crear UI tú aún necesitas proveerle alguna información de que mostrarán en esta pantalla dice slot api es un patrón que compost introduce para para brindar una capa de personalización sobre los composables en estos casos está disponible para los composables de material components dice esta sección de code lab es teórica tú no deberías copiar este código aquí en Android Studio ok veamos un ejemplo si tú estás pensando en un material botón hay un conjunto de guidelines en cómo un botón debería lucir y qué debería contener el cual puede ser traducido dentro de una simple API de la siguiente manera un botón esto ok con un texto y esto y esto debería ser resultado sin embargo sin embargo este a menudo tú quieres customizar el componente más allá de lo que de lo que nosotros podemos esperar podemos intentar en podemos intentar y agregar un parámetro por cada elemento individual que quieras customizar pero esto rápidamente se nos iría de las manos cómo hacer algo de esta índole pues ya sería demasiado para poder conseguir esto sin embargo en lugar de agregar múltiples parámetros para customizar el componente de una forma que no estamos esperando nosotros agregamos slots los slots dejan un espacio en blanco en la UI para que el desarrollador lo llene con lo que quiera esta es la razón por la que por ejemplo en el caso de un botón nosotros dejamos dentro que we can leave the inside of the button o sea dejamos el botón como una cáscara por así decirlo para que sea llenado por cada uno de nosotros de la manera como según lo que queremos insertar dentro ya sea por ejemplo en este caso una imagen un spacer y un texto para habilitar esto nosotros proveemos un API para botón que toma como un que toma una lambda composable ok nuevamente volvemos al concepto de containers que habíamos visto en la semana pasada esto te permite a ti definir tu propio tu propio composable para ser emitido dentro del botón ok es como podríamos establecer un botón con nuestro propio con alguna alguna comportamiento particular o algo así entonces hacemos uso de este de este esquema de container que hablamos la semana pasada dice noto que en este que este lambda el cual tiene nosotros hemos nombrado content es el último parámetro esto te permite a ti usar la sintaxis que la training bueno eso es que te permite por definición si una lambda se encuentra como último parámetro esto puede salir de la sección de parámetros y se puede colocar como si fuera un bloque de código o si como un block body que es un recordín es un como si fuera el cuerpo de la función ok digamos con todos usan slots claro de una forma intensiva en componentes muy complejos como un top up bar que es el caso de aquí nosotros podemos customizarlo podemos decir ah nosotros aquí podemos customizar más cosas aparte de solamente el título literalmente puedes hacerlo todo un ejemplo de este uso es simplemente poner un título y poner un un icono de navegación y ya está cuando construimos nuestro propio composable tú puedes usar este patrón slots slots API para hacer los más reutilizables en próxima sección nosotros veremos los diferentes composables de material components que están disponibles y cómo usarlos cuando construimos nuestra android app híjole wey ok material components compost viene con alguno viene trae incluidos algunos composables pasados en material components que tú puedes usar para crear tu aplicación ajá te podemos buscar el level composables scaffold o sea es como el más alto nivel scaffold scaffold permite implementar una UI con una estructura de layout básica de material design este provee slots o sea espacios para los componentes de alto nivel más comunes como el top up bar el botón bar el botón bar el floating action button y el drawer con scaffold tú ok con scaffold te aseguras de que estos componentes estén posicionados y estén bien posicionados no estén posicionados y trabajen juntos correctamente basado en la plantilla de android generada por android studio nosotros vamos a modificar el código de ejemplo para usar scaffold abrimos en media activity feel free to remove creating creating preview composables en day one o sea los cuales no van a ser usados creamos nuestro 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 llamado last jobs cold lab y será modificado a través del ok básicamente entonces nos están diciendo que nos volvemos todo esto estamos hablando de fan preview esto lo vamos a volar o sabes que esto de acá no lo vamos a esto todavía no lo vamos a mover esto tampoco pero el greeting sí si esto también en este caso estamos aplicando el tema y directamente estamos usando un composable que es para ser este lo vamos a colocar aquí y este es lo que vamos a usar aquí este composable ahora el default preview lo vamos a copiar exactamente de aquí le vamos a ver en este caso el tema el tema está en función al nombre del proyecto entonces vamos a cambiar esto perfecto tenemos tres previews no dos previews vamos a hacer un refresh ya no debería salir nuestro hello android de allí debería la función claro ahí sale hider el hello ahí listo entonces supongo que dentro de layout codelabs layout codelabs dentro de este composable vamos a usar el scaffold el scaffold ok si todo se previo ok ya sale esto ahora agreguemos el scaffold el composable en nuestro ejemplo que nos va que nos va a dar con lo que vamos a tener una estructura típica material design todos los parámetros en el scaffold de api son opcionales excepto el el body content ¿no? el contenido que es del tipo composable inner padding unit el lambda recibe un padding como parámetro ok entonces ok ese es el padding que será aplicado al composable raíz para restringir que los elementos para aplicar una restricción o un límite a los ítems apropiadamente en la pantalla to start simple let's add scaffold without any other material component ok entonces vamos a usar este scaffold ok vamos a usarlo aquí ok ajá aquí estamos usando el inner padding que nos provee el scaffold y vamos a a ver cómo cambia esto ok listo ya tenemos el scaffold nos da como una estructura de nuestra de lo que va a ser nuestra pantalla y en este caso el inner padding está ocupando el contenido claro esto es porque si nosotros escucháramos aquí los los paréntesis pues podemos ver que hay una serie de parámetros que se pueden agregar allí pero como el último parámetro es el es la lambda entonces esta puede ir como un block como un bloque de cuerpo o como el cuerpo de la función por eso tenemos estas indexes aquí este es lo que se conoce como el sintaxe como era trailing function syntax vamos a ver entonces ya tenemos esto si queremos tener una columna con el contenido principal en nuestra pantalla nosotros deberíamos agregar aplicarlo deberíamos aplicar el modificador a la columna claro en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar este texto y usar el padding ven que en lugar de ir en el texto que era nuestro elemento hijo dentro del scaffold ahora se lo aplicamos a la columna es lo mismo que el scaffold que nos da básicamente la pantalla con un body y ponerle toolbars ¿no? sí exactamente hace exactamente eso claro hay que entender pues que en este caso el scaffold nos da la estructura entonces eso quiere decir que hay más cosas que se pueden agregar aquí en este caso bueno estamos apilando este contenidos aquí ¿qué más? para hacer nuestro código más reusable y testeable vamos a deberíamos estructurarlo en 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 partes más pequeñas ¿no? por eso vamos a crear otro composable function con el contenido de nuestra pantalla entonces claro acá estamos creando una función más a la que estamos moviendo este contenido y ahora en lugar de llamar a esto directamente llamamos a nuestro body content y a este le vamos a pasar el niner padding ah no perdón es que esto va dentro del modifier lo tengo del modifier padding claro y dentro de esto es que se manda el niner padding ok ahora sí está bien claro nunca se pasa directamente esto por lo general va dentro del modifier ok estamos ¿qué pasa si no le ponemos eso? solo por curiosidad no parece que dice algo en fin es típico bueno es típico ver un top ad bar en android en las aplicaciones de android con información acerca de la pantalla en curso y navegación y acciones entonces vamos a agregar esto a nuestro ejemplo ahora entonces lo que va a hacer es claro aquí es donde entra el tema de los parámetros del scaffold ok entonces dentro de estos parámetros hay un top bar este top bar lo que va a recibir es vamos a ver qué tipo es este el top bar recibe una lambda entonces como recibe una lambda directamente podemos colocar las llaves y el contenido que en este caso vamos a copiar del ejemplo que está aquí entonces ahora debería salirnos debería salirnos el top bar sale el top bar ven que no no aparece como el típica la típica barrita de color que nosotros acostumbramos a ver en android simplemente porque el contenido que le estamos aplicando aquí simplemente es la de un texto al que le estamos obligando en la temporafía el estilo h3 por eso se ve grande ok entonces vamos a ver qué más hace ahora tenemos esto dice sin embargo tal como cualquier material component tal como muchos material components compose trae viene con un composable de top bar que tiene un slot que tiene slots para el título el navigation icon y las secciones también este viene con algunos some default that adjust ok con algunos ajustes que las especificaciones de material recomiendan como el color de uso en cada componente siguiendo el patrón slot api que hablamos en la sección anterior queremos agregar el título al top up bar que contenga un texto con el título de la pantalla entonces claro en este caso lo que están haciendo es aquí están usando tenemos un top up bar acá ok el top up bar lo están aplicando ok esto tiene una propiedad llamada title que recibe un composable entonces lo que vamos a hacer allí es agregar el texto este texto que está aquí lo vamos a agregar acá vamos a quitar este de acá porque no nos lo permite probablemente porque tiene sus propias ya sus propias específicas vamos a ver si estoy vamos a poner el podio que va eso eso top up top up bar entre paréntesis va el title aquí viene el texto vamos a cerrar esto acá el texto después ahí cierra se cierra la llave ahí se cierra esto de acá ah ok esto es porque se topa par claro por eso me está marcando las rocas top tratando de tener como último parámetro un una lambda aquí y como veo el último parámetro no es una lambda al menos no en la primera no que es el que estamos usando el que usa el title puede una segunda especificación pero eso hace otra cosa entonces esto debería sacarnos una barrita como la que ya conocemos dentro de nuestro layout ajá sí exactamente lo que cumple lo que se suele ver en cualquier aplicación Android ok ya entonces conseguimos eso dice topa bar usualmente tiene algunos ítems de acción o action items en nuestro ejemplo vamos a agregar un botón de favorito que tú puedes tapear cuando tú piensas que tú aprendiste algo ah el compost también viene con algunos iconos de material ya definido que tú puedes usar por ejemplo el close favorite and menu items dice el espacio para los action items en el top bar es el parámetro actions que internamente usa un row entonces múltiples secciones pueden ser situadas horizontalmente en orden de acuerdo para poder usar para poder usar en order to use one of the predefined icons ok para poder utilizar uno de los varios iconos por defectos o predefinidos tú puedes usar icon button composable con un icon inside dentro de él entonces ok ya tenemos el title aquí entonces nos dicen que el segundo parámetro es un actions ok tenemos el actions aquí ok tenemos los actions y en este caso actions también acepta una lambda entonces podemos abrir nuestras llaves aquí y lo que vamos a hacer aquí es agregar el icon botón que nos está quedamos en este lado ¿no? y aquí es lo interesante lo estamos usando fíjate cómo en este caso usamos icon que si pudieran ver cómo está cuál es su definición este recibe algunos parámetros ¿no? como el image vector el content description que ahorita está el null también un modifier que en este caso tiene un modifier por defecto y un tint que es el color que se le aplica al mismo botón y que también viene por defecto en este caso entonces esto es un image vector ¿no? entonces esto sería un image vector ¿no? ok como para dejarlo ligeramente más explícito ok en este caso lo clique ok vean que una cosa es tener el icon botón por un lado y otra cosa es establecer el icono dentro de vamos a ver cuáles son los parámetros del icon button el icon tiene como primer parámetro long click el segundo tiene un modifier el tercero si está enabled el tercero es un interaction source que vaya a ser que cosa es eso y el último es el content por eso es que nosotros aquí el content es una lambda también del tipo composable entonces por eso podemos usar este trailing function trailing function syntax ah es un trailing lambda syntax vamos a ver que más nos trae entonces si hacemos el bien un refresh nos tiene que salir un botoncito por este lado nuestro botoncito de favoritos debería salir nuestro botoncito de favoritos empezó ah ahí está ven aquí ya tenemos nuestro botoncito este botoncito ya se creó ahí normalmente las acciones modifican el estado de tu aplicación de alguna manera para más información acerca del estado tú puedes aprender los básicos de state management en el basic compost code lab ok ya eso es cambiaría ahí cambiaría ahí si es outline of field en este caso tenemos un remember un beso un beso un beso un beso ¡Gracias! 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 Para los composables, tener un parámetro como modifier que por defecto tenga un modifier. Un objeto modifier es una buena práctica para hacer que los composables sean más utilizables. Nuestro bodyContent composables ya toma un modifier como parámetro. Si queremos agregar algunos parámetros, algún padding extra al bodyContent, nosotros deberíamos situar el parámetro modifier. ¡Ah! ¿Dónde deberíamos situar el modifier? Entonces tenemos dos posibilidades. Aplicar modificador para... Claro, podríamos establecerlo directamente dentro del column, aplicando el modificador que ya tenemos. O... Podríamos hacerlo fuera. Como parámetro extra. Dice, decidiendo de dónde hacer esto... ¡Ah! Decidir dónde hacer esto depende totalmente del tipo de composable y el caso de uso. Si el modificador es intrínseco al composable, situarlo dentro. Si no, situarlo fuera. En nuestro caso, vamos a ir por la opción número dos, que es... Es... Eh... Como el padding es algo que no queremos forzar siempre, que nosotros invoquemos al bodyContent, entonces deberíamos aplicarlo. Este debería ser aplicado según el caso que queramos, basado en la situación en la que estemos. Todos los modificadores pueden ser concatenados o encadenados por la llamada de sucesivos modificadores, o funciones de modificación, eh... al... al... al anterior, ¿no? Cuando... there is no manual training method, you can use... Ah! Cuando no hay forma de concatenar este... métodos, tú puedes usar el .den, por ejemplo, nosotros empezamos con el modificador, en lowercase, eh... that the change feels on top of the change pass is... un... más parámetros. Ok, a ver... esto tiene que ver con... claro... en este caso, por ejemplo, nosotros estamos agregando este padding al modificador que ya se ha definido con parámetro, a diferencia de este que se le está directamente aplicando al objeto que va a pasarse con parámetro. Ok, dice, más iconos. Aparte de los iconos que hemos listado anteriormente, tú puedes usar un... tú puedes usar la lista completa de material icons, añadiendo una nueva dependencia al proyecto. En caso de que tú quieras experimentar con aquellos iconos, tienes que abrir en iBuild.grader y importar de UI material icon extend independencia. Vamos a ver, entonces... si nosotros agregamos esto, teneríamos... como parte de nuestras dependencias... vamos a dejarlo aquí... tenemos acceso a más iconos, dice... vamos a ver... Jimmy Saenz. hola, hoy si entre tarde pero al menos paso saludando gracias, gracias por tu saludo espero que te muestres bien gracias 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 a ver, vamos a ver si tenemos esto teóricamente podremos usar algún icono adicional un saludo un saludo un saludo No, 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 no. vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok, thank you vamos a dejar de favorito nomás ok, go ahead and feel free to change the name icons on the top bar as much as you like for the word dice scaffold en top bar solo son algunos composables que pueden ser usados para tener una aplicación que luzca material lo mismo puede ser realizado con otros componentes material como un botón navigate o también el drawer como un ejercicio nosotros invitamos a tratar de llenar los espacios del scaffold con aquellos APIs en la misma manera que acabamos de hacer ahora ok, eso me lo voy a saltar no quiero, no necesito eso todavía ya trabajando con listas ok mostrando nos va a alcanzar para esta última hora así que estamos estamos ready ok, mostrando todo una lista de items es un patrón común en las operaciones JEPA Compose hace de este patrón es fácil de implementar con column and row con dos a dos pero esto también se ofrece en lace lists que solo componen y distribuyen el o muestra el los items actualmente visibles let's practice by creating ok practicamos creando una lista con 100 items usando column el column con vosotros entonces vamos a usar esto no sé si quieren grabar en una parte en otra parte porque aquí hay hay algo más un segundo ok esto ya lo esto ya lo hemos hecho ok claro si solo quedamos una columna y repetimos 100 veces estos elementos esto no es scrollable tienen que agregarle un estado de scrolling ¿no? para que este pueda ser scrollable ok la columna realiza todos los toda la lista de items eh incluso aquellos que no están fuera de la pantalla aún aún los que no están fuera de la pantalla no son visibles en la pantalla lo cual ese es un problema de performance es un asunto de performance es un asunto de performance cuando se tiene una lista grande para evitar este problema se usa lazy column el cual eh renderiza solamente los los elementos en la pantalla permitiendo que ganar performance y no necesitas de modificadores scroll como es este caso mmm lazy column es equivalente que se cambió en el reviso ok ajá lazy column tiene un para describir la lista de contenidos tú usarás items el cual puede tomar un número como eh como el tamaño de la lista este también soporta arreglos y listas hay una administración de ella ok puedes tener el estado del scroll aquí remember lazy list state va 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 mostrando imágenes as we seen early with the photograph card ok como lo vimos al principio con el photograph card la imagen es un composable que tú puedes usar para mostrar image es un composable que puedes usar para mostrar un bitmap o una imagen vector si la imagen es obtenida remota eh de de una fuente remota el proceso involucra más pasos que tu aplicación necesita realizar para descargar aquel asset y decodificar esto en un bitmap y finalmente renderizarlo dentro de la imagen dice me perdí la parte del slot API si entendí bien es como una especie de placeholder para insertos componentes en otros usando lantas así si es tal cual tal cual eh si fácilmente te da una serie de parámetros que te permite que aceptan como aceptan composables ¿no? lambdas con la notación composables y te permiten armar otros elementos adicionales es así como en el caso del scaffold por ejemplo o la o el top up bar eh tienes tú puedes agregarle un texto le puedes agregarle un ícono y todos estos son composables todos estos a su vez forman parte de los parámetros del scaffold ¿no? que tiene a su vez una serie de parámetros algunos por defectos y que te permiten customizar la UI entonces básicamente es eso son establecer placeholders es lo que corresponde a slot API dice mientras cuáles implican aquellos pasos tú puedes usar the accompanist library el cual provee como posamos que delegan estas tareas a bibliotecas de procesamiento de imagen como CoilGlide o Picasso dice mientras nosotros usamos Coil en el código a continuación tú puedes usar Clyde o Picasso si tú prefieres ok entonces primero vamos a agregar the companies dependency ok entonces tú vamos a agregarlo en nuestro bit.grader ok vamos a crear imágenes ok primero agregamos companies list y lo que vamos a hacer es agregar permiso de internet para que pueda nuestro Android manifest para así poder descargar imágenes de Slot API de Slot API de Slot API después estaba también trailing lambda syntax trailing 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 sí trailing lambda syntax vamos a ver ya nos bajo eso esto es de Chris Bain pues habría que echarle una mirada que hace dice ahora creemos ahora crearemos un composable item donde mostraremos una imagen con el índice del ítem a continuación ok vamos a crear esto vamos a escribir a mano ahora lo que quiero hacer es nosotros estuvimos con esto probando la parte del escofo y todo ello todo esto vamos a moverlo a otro lado por ahora vamos a moverlo a otra clase vamos a dejar todo esto ok para que no moleste y así tenemos espacio aquí para escribir lo que queremos composable entonces aquí vamos a ver y la función image image list item que recibe como parámetro un índice vamos a ver vamos a ver le damos un role con vertical alignment alignment central vertical imagino central vertical muy bien y ahora con el contenido de esta fila vamos a agregarle un coil ah un poquito coil coil image allá hay un coil image ok veamos que tiene data entonces vamos a colocar todo esto las parámetros como parámetros ok tenemos todos los parámetros vamos a agregarle el spacer y vamos a agregarle el subtítulo esto es ah ok interesante tiene un esto vamos a dejarlo así muy bien entonces que más nos va a pedir a continuación vamos a ver yo listo ok vamos a poner esto ajá y remember lazy state ok y ahora lo que vamos a hacer es agregar un preview que es un composable aquí con image list preview acordemos que para poder crear un preview necesitamos llamar a un composable que no tenga parámetros en este caso vamos a usar primero my pathway el theme por defecto y dentro de él vamos a mandarle el image list ok y vamos a verlo todavía salimos acá ay veamos dice jimmy science oye mira que interesante lo del slot porque en el último live que hiciste me quedé con la duda de cómo en compose lidiaremos con el prop drilling drilling que ocurre en otros uis como en react en react lo resuelven ya sea con context spi o incluso inyectando componentes desde top level hasta el bottom level en el slot se podría emular esta estrategia creo si si ah y también tenemos estos providers que local providers que nos van a permitir también acceder a algunos parámetros directamente en en nuestros composables pues algunos de ellos ya no tenemos necesariamente que pasarlos por parámetros una cosa muy interesante también vamos a ver vamos a llevarlo al modo interactivo este que llegó al modo interactivo o bueno se está cargando no ah tengo que desplegarlo a ver vamos a ver para crear voy a desplegarlo en el equipo no sé si en el equipo si carga la imagen porque acá por lo visto no vamos a ver vamos a ver voy a abrir el visor para que puedan ver de hecho Jimmy ahí sería interesante que tú puedas escribir un artículo comparativo entre de ese concepto que justo estás hablando para que veas como como hablar tipo de la similitud o como se maneja el concepto dentro de Compose esto todavía sigue no sale nada para que veas a a a a No, 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 no. No lo trato, pero trato de no nombrarlo porque en este canal es como Wolder. Ay, no sé, o sea, puedes hacerlo, ¿no? Tampoco es que no me vaya a enojar, ¿no? O sea, pasa que tampoco lo uso, o sea, no me llama mucho la atención. Sé que hay gente que es fanática de eso, pero... O sea, tengo ciertos temas de convicción, si lo quieran decir así, por lo cual no apoyo mucho el tema de frato. Ahora que haya gente que lo use, pues normal, o sea, pasa en todo, ¿no? Pero por ahora al menos me tengo que concentrar en la parte alternativa, así es que no hay mucha vuelta que darle a eso, al menos. Ay, te pliega el previo. Igual también sería interesante que pudieras escribir un artículo, haciendo que en todo caso la comparativa entre React, Flutter y esta... Y cómo se maneja esta gran característica en Compose. Se me ocurre, o sea... Toda comparación, todo es bueno, o sea... El paso también te ayuda a ti, ¿no? A... Como a tener claro qué... Qué involucra, por ejemplo, ¿no? Hacer eso. O qué implicancias tienen cada uno de estos frameworks. No sé, se me ocurre, o sea... Oye, se quedó... No me gusta. No puede ser que me morí tanto para hacer un previo. De hecho, creo que puedo ir ahí en juego, bajar, ir por un chocolate y volver. Tenga. Tenga. Gracias. Oh, por fin me estoy instalando. Wow, sí que está demorando eso. Y aquí sale. Ya sale, pero eso todavía no, parece que este previsualizador no tiene todavía la capacidad de cargar estas cosas. Es interesante que mejore eso. Pero en fin. Es importante que ya lo tenemos ahora. Bueno, perdón, acá. Ahora, ¿qué más dicen? List scrolling, ahora... Ahora controlemos manualmente la posición del scrolling en la list. Nosotros agregaremos dos botones que permitirán como suavemente scrollear de arriba a abajo en la lista para evitar bloquear la realización de la lista mientras estamos scrolleando. El scrolling API. Ah, ya. El API de scrolling será una función suspendida. Sin embargo, nosotros necesitaremos llamarla en una corrutina. Para hacer eso, nosotros crearemos un corrutina scope usando Remember Corrutina Scope Function para crear una corrutina desde el botón... Ah, desde el manejador del evento botón. Este corrutina scope seguirá el ciclo de vida blockade. Para hacer esta información acerca de y speaking, si κάνamos información acerca de, del ciclo de vida compost, sabones, corrutinas y side effects. Chica en esta guía. 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 con esto arriba vamos a ver entonces todo este bloque lo que está haciendo es creando una fila una fila ok entonces lo que estamos consiguiendo con este código es consiguiente como tenemos que a ver lo que pasa es que este a través del scroll state al usar este remember lazy list state que nosotros hemos visto algo similar con el uso de estos delegate remember vamos a establecer un objeto que nos va a permitir conocer el estado del del scroll de la lista por eso es que le estamos indicando aquí a lazy column que el estado va a ser manejado justamente por este scroll state que estamos definiendo aquí ok lo que vamos a hacer como de alguna forma estamos teniendo esa referencia lo estamos estableciendo aquí tenemos cierto control sobre la posibilidad de hacer scroll de nuestra lista entonces que va a pasar hacemos uso de ese scroll state para poder animar la lista en este caso para poder moverla a nuestra voluntad claro en este caso es uno para ir hacia arriba entiendo y otro es para ir hacia abajo ok para ir al final o para ir al principio pero que sucede este tipo de acciones son acciones que pueden bloquear la UI que pueden bloquear el el la pueden pueden entrar en conflicto con la lista entonces para poder hacer para poder usarlo sin entrar en este conflicto tú lo que vas a hacer es ejecutarlo dentro de una cortina entonces vas a diferir su ejecución para que esto se pueda realizar como en un segundo en un segundo plano ok y obviamente para este caso nosotros queremos establecer un un ámbito ¿no? de ejecución de esta cortina que esté que sea común a estos dos a estas dos invocaciones por eso es que afuera está grabando con el Corrupting Scope o sea en este caso a nivel del Image List nosotros estamos guardando este Corrupting Scope y esto nos va a permitir de un modo trabajar también con el estado de cancelación de estos imagino que es cuando por ejemplo hemos pulsado un botón hacia arriba y queremos ir hacia abajo estamos en medio de la ejecución si yo pulso el otro lo va a cancelar entonces para poder tener ese control es que se sacan este Corrupting Scope de fuera entonces vamos a ver cómo funciona esto para esto lo vamos a despedir espero que no demore tanto como demoró hace rato vamos a ver de hecho si les confundo un poco el tema de las Corruptinas tengo unos 3 videos en el canal donde hablo y explico sobre las Corruptinas que puede ayudarles un montón a entender de qué va el tema de los Scopes y cómo se cancelan cómo funcionan este los las Corruptinas que devuelven este valores y aquellas que solamente pues ejecutan código y ya está sería bueno que le eche una mirada si es que no entiende lo que es un Corrupting Scope o en general las Corruptinas vamos a ver entonces en este caso si yo hago esto voy a ir hasta el elemento final y aquí mira ves que si yo quiero ir hasta el top y automáticamente ahí se me queda a medio camino ahí es como que uno cancela el otro entonces el poder hacer esa cancelación gracias a que tenemos estamos compartiendo este Corrupting Scope al principio por eso podemos conseguir este esto entonces de esta forma no se van a de alguna forma no se van a encolar las acciones sino que como uno se va a encargar de matar al otro o cancelarlo mejor dicho y va a efectuar el el scroll que queremos a ver si dice algo más no lo dice mucho claro en este caso es al crear la cortina al crear el scope aquí de alguna forma tiene información del ciclo de vida de este composador ok y esto es lo que permite que en caso cambie o necesite recomponerse la pantalla este scope ya tiene conocimiento de ella de hecho tengo curiosidad por la implementación de esto no tienes con texto no composer wrapper remember ajá pues tiene remember tiene el composition scope correcting scope canceler que era lo que hablamos hace un rato en create composition coroutine scope entonces de alguna forma tenemos esta la posibilidad de cancelar la cortina esa es la habilidad que nos da este remember coroutine scope y se retorna un coroutine scope ajá ok es un coroutine scope que está de alguna forma vinculado a ese punto de la composición dice este puede ser cancelado cuando esta llamada deja la deja la composición el coroutine scope retornado por el get context puede no contener un job como este scope es considerado para ser un child en la composition en la composición otra design interaccion la responsabilidad de necesito unfollow la time y cancel la composición managing la composición que no These functions will not flow if preconditions are not met. Composible functions, though not yet folies for exception. So return a scope, a correctional scope, a tricontext, will continue. of a job with the associated exception and will not be capable to launch in child groups ok es un tema es este este scope es súper particular no es una implementación media custom ok déjenme volver a hacer como la música es bueno es bueno vamos a ver mod y un átimos que fue en power phone es que hay un átimos que es peaceful power phone vamos a ver que más bueno, igual sería interesante leer esto luego, estudiar esto para entender un poquito como es el tema del life cycle, del compose y también ver cuál es la relación de estos scopes con el life cycle entonces lo voy a dejar también en la descripción de este video y este es el código completo, que no tiene gran ciencia ya lo vimos todo wow, estamos en punto 7 ok, terminamos o no terminamos terminamos o no terminamos si, vamos a terminar vamos a correr un poquito create your custom layout compose promueve la reusabilidad de composables en pequeñas porciones que pueden ser suficientes para algunos custom layouts mediante la combinación de composables incluidos como Colvin Pro y Box sin embargo, tu puedes querer construir algunos, algo único para tu aplicación que requiera de cierta medición y distribución de los elementos hijos manualmente por ello por ello, tú puedes usar el composables en el composable layouts ajá, de hecho, todos los layouts de alto nivel como Column y Row son construidos con él dice, en un, en el sistema de vistas crear un custom layout requiere extender el view group e implementar medidas y funciones de distribución en compose, en compose, esto simplemente tú simplemente escribes una función usando el composable layout antes de ir dentro de o navegar o incursionar dentro de cómo crear custom layouts necesitamos primero necesitamos un poco mini to know necesitamos aprender o conocer un poco más acerca de los principios del layout de compose Dice los principios del layout de Compose. Dice, algunos Composable, algunas funciones Composable emiten una pieza de UI cuando van invoked. Ah, ya. Algunos Composable emiten una pieza de UI cuando son invocados que son agregados al árbol de UI, que será renderizado en la pantalla. Cada emisión o elemento tiene un padre y potencialmente muchos hijos. También tiene una ubicación dentro del elemento padre. Dice, una posición, coordenadas XY, y un tamaño con un ancho y un alto. Ok, los elementos son... Elements are asking to measure themselves with constraints that should be satisfied. O sea, los elementos son solicitados para medirse a sí mismos con restricciones que deberían ser satisfechas. Las restricciones o los constraints restringen el mínimo y el máximo ancho y alto de un elemento. Si un elemento tiene elementos hijos, este puede medir cada uno de ellos para ayudar a determinar su propio tamaño. Una vez que un elemento reporta su propio tamaño, este tiene una oportunidad de colocar esos elementos, sus elementos hijos, de forma relativa a sí mismo. Esto será explicado más a fondo cuando creemos nuestro custom layout. Dice, Compose UI does not permiten pasar múltiples medidas. Medidas. Eso significa que un elemento, un elemento de layout podría no... puede no medirse... A ver... Ok, quiere decir que un elemento de layout puede no medir cualquiera de sus elementos hijos más de una vez. Para... Para... O sea, más de la vez, como para tratar de... de tener configuraciones de medidas diferentes. Dice, las medidas, o las medidas de una pasada, es buena para... permitiendo Compose manejar eficientemente árboles profundos. y si un elemento en el layout medido o mide o pidió me dio sus su hijo dos veces y este hijo claro si un elemento por ejemplo midiera dos veces a un elemento hijo y este a su vez estuviera que medir a su hijo dos veces en un simple intento de distribuirlo distribuir toda la ui podría tener se podría tener que hacer un montón de trabajo lo que haría sería mal lo cual haría difícil de mantener una buena performance en la aplicación sin embargo hay algunas ocasiones en las que tú realmente necesites formación adicional respecto a qué es lo que un elemento hijo te puede decir a ti sobre sus medidas para estos casos there are ways of doing this we will talk about them later hay formas de obtener esa información y eso se discutirá después wow using the layout modifier usar el layout modifier para controlar ah usa el layout mod usa el modifier layout para controlar manualmente como como medir y posicionar un elemento usualmente de la estructura común de un custom layout modifier es como sigue ok 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 cuando usas el modificador layout tú obtienes un lambda con una lambda con dos parámetros measurable elijo hacer medido y situado y constraints que es mínimo y máximo para para el ancho y alto de un elemento digamos que tú quieres mostrar un texto en la pantalla y controlar la distancia desde la parte superior de la línea base de la primera línea de los textos para poder hacer esto tú necesitarás tú podrías necesitar manualmente situar el composador en la pantalla usándola ya el layout modifier mira el comportamiento deseado en la siguiente imagen donde la distancia desde la parte superior hasta el primer baseline es de 24 dp ok esto de acá y es es decir first baseline ok text with padding to the first line to the first baseline text with normal padding pero vamos a crear el first baseline top to base time to top muy diferente y 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 crear un pero space line todo el first para que va a actuar como especie de una función suspendida claro estamos agregando de hecho es el first page line to top function al modifier tiene entonces éste va a recibir un dp lo que es el es la first page line y esto va a ser igual y esto recibe dos parámetros dijo que era un error mensurable mensurable y constraint ok la primera cosa que hay que hacer es medir el compositor es measure de compositor como mencionamos en los principios de él del hallado de compose tú solo puedes medir tú solo puedes medir tus hijos una sola vez y si measure de compositor o sea medir el compositor a través de la llamada measureable.measure constraints ah ya mire el compositor mediante la llamada measure measureable.measure y le pasas el constraint como parámetro cuando llamas a measure constraint tú puedes pasar you can pass in the given constraints of the compositor la variable in the constraint lambda parameter or create your own ok cuando pasas la variable in the constraint lambda parameter ok ah ya tú le puedes pasar el constraint que viene como parámetro puedes crear el tuyo el resultado de un measure de una invocación a la función measure en un measureable es un placeable que puede ser posicionado llamando a place.relative le pasas el que acumularemos más tarde para este caso don't constraint measurement further just use the given constraints ok no necesitamos nada raro entonces ok obtenemos un bad placeable que proviene de usar measurable.measure y pasamos constraints como parámetro ahora que el compositor ha sido medido tú necesitas calcular su su tamaño y especificarlo llamando al layout width height method que era al método layout el cual también acepta una lambda empleada para colocarlo en este caso con el ancho de nuestro compositor será el ancho de la de la de la de la de la compositor medido y el ancho será bb antes de compositor sky de empezar el top a minus the first ok aquí va a haber una operación entre el alto menos el first baseline a ver que estamos haciendo acá y lo primero que hay que validar es que tengo un first baseline ok vamos a ver vamos a ver voy a hacer el placeable lo voy a copiar IDS y lo primero que hay seone i vagy si según i cómo minute Sheikh como tiene importante e sus videos como o antes específico. Es como el valor por defecto. Ok, luego de esto, claro, obtienes una referencia del first baseline. A continuación vamos a ver qué hace. Primero es Obtener en la ubicación en I, o sea, la posición vertical de este composable. Es el valor que hemos pasado con parámetro rondeado a pixel menos el first baseline. O sea, lo que hemos recibido aquí. Entonces ahí el alto está dado por el alto está dado por el por el alto que ha sido medido más el valor de placeball I, que es el first line. Es el valor que nosotros hemos dado menos el first baseline. Ok, eso me está entendiendo mejor. Y al final tenemos el layout, que es aquí donde vamos a situar el elemento. Ok. Y ahora tú puedes position position the composable on the screen. Tú puedes posicionar el composable en la pantalla mediante la llamada al place relative x y. Si tú no llamas al place relative, el composable no será visible. Place relative automáticamente interjusta la posición de los placeables basados en la dirección del layout direction. En este caso, en la posición vertical del texto corresponde a al como al margen superior menos la posición del first line base. para verificar que esto funciona como se espera, tú puedes usar este modificador en un texto tal como lo viste en la imagen anterior. Ah, ya. Vamos a ver. Vamos a usar estos previos para ver qué onda. Parece que es un poco un poco chill el que esté copiando y pegando un texto, pero en realidad más sencillo. Además, porque es largo este y el arco este o las de hecho, me sorprende que cuatro personas sigan ahí siguiendo me hasta ahora. ¿Qué pasa? Entonces, miren, lo que hemos hecho aquí es que hemos creado nuestro propio modifier al que le hemos pasado un parámetro, que es, en este caso, FirstRaceLineToTop. Para hacernos una idea, vamos a volver acá a la imagen de arriba. Nuestro FirstLineToTop es esto. Si queremos como aplicar un padding hasta el baseline, que es la línea de alguna forma que se traza debajo del texto. Porque en realidad el baseline como tal sería probablemente la parte inferior. Pero esta es la línea base del texto. Entonces, se quiere acá establecer una especie de padding hacia arriba. Y que esto corra desde esta línea imaginaria. En lugar de lo que sería normalmente que es un padding normal, ¿no? Que siempre se aplica sobre el elemento. Entonces, pasa con el código que tenemos. Es que primero teníamos que trabajar este layout. O sea, ahí vamos a usar esta función layout. Y ya de por sí nos trae estos dos parámetros. Entonces, usamos el measurable para medir los constraints. Recuerden que esto se va a aplicar al elemento que queremos medir. ¿Ok? Entonces, este placebo es el que nos va a tener que validar si es que tiene FirstBaseline. Que es una propiedad que tiene en este caso el texto. Esto debería tener... Esto debería tener... Ven que acá hay unos unspecified. Es que algunos... Si no se... Los atributos no se definen explícitamente. Pues no... No hay caso, ¿no? Vamos a ver... Este texto... Te voy a meter el resto. Te voy a meter el resto. se me ha hecho Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Está extendido de measure, de measure, tini. Ah, ya. No, implementa measure, es diferente. Uh-huh. Ya, entonces se mide, se tiene placeable, que hay atención a la documentación. Este placeable. Alignment line. Ah, es que tiene un punto. Ah, ya, a ver, get, está saltando el placeable. Un get. Un get. No. 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 Gracias. 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 Ya, bueno, ahí voy a andar mucho, mucho abajo. Vamos a retroposición del alignment line. Or alignment line specify si la línea no se aprobiste. Claro, entonces tenemos el baseline que es la línea de abajo, imaginaría. Entonces, si yo estoy utilizando, estoy obteniendo este first baseline to top. Ok. Este es el valor que quiero que exista. A este valor le tengo que restar el first baseline. Claro que sería la medida que existe. A ver, ¿qué dice aquí? Estaría padre que después de la guía completa pudiéramos armar una UI fácil, luego una media y luego una compleja de alguna app. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque en este caso estamos, bueno, estoy viendo la parte de los layouts y estoy tratando de entender un poquito cómo, de dónde va esto, ¿no? Claro, el first baseline estaría, sería esta, claro, sería esta medida que hay entre la línea base y la parte superior del texto. Y tienes todo este, todo este padding, o sea, que es como la medida que quieres, entonces le estás quitando esto de forma tal que al quitarle esta porción, estás haciendo que el elemento ya de alguna forma se sitúe donde tú quieres. Entonces, que esa es la posición en I. Entonces, el tamaño está dado por, claro, el tamaño que se consiguió más la medida en I. Ok. Claro, que es ahí ya lo estaré situando, situando en el punto que estamos hablando ahí. Entonces, tienes, claro, en ese sentido dentro del place, dentro del elemento, este texto se sitúa, claro, parte desde su posición en cero, porque no se está, o sea, no se está moviendo en ningún lado. Pero la posición en I, o sea, la posición en I va a estar en función a, a la medida que conseguimos al restarle el tamaño, y la ubicación del base, donde la ubicación del baseline en función a la, a la parte superior, y sabemos que la hemos restado al padding, de forma tal que ahora el padding lo incluye. Claro, y de este modo, que la posición en I, finalmente está dado por, en este top, ajá, claro, en este caso está dado por el, por la medida, por esta diferencia que hemos conseguido. Ah, lo entiendo más o menos, voy a tener que ahondar un poquito, un poquito en eso luego. Chum, 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 chum. Ok, después que seguía. Ah, using the layer composable. Chum, 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 en lugar de controlar como, si no, tiene su medida, layout on screen. Tú puedes tener la misma necesidad con un grupo de composables. Por eso, tú puedes usar composable layout para manualmente controlar como, medir y posicionar los hijos. Usualmente, la estructura común de un composable que utiliza layout es la siguiente. Uh-huh. The minimum required parameters for a custom layout are a modifier in content. These parameters are the minimum pass to the layout. O sea, los mismos, parámetros mínimos requeridos para un custom layout son, un modificador y el contenido. Estos parámetros son entonces pasados a layout. En el, en el, en el, en el lambda del layout, de tipo measure block. Tú obtienes la misma lambda, los mismos parámetros de la lambda como, si obtuvieras, como tú obtienes con el layout modifier. Ah, ya. Claro. En el otro caso usamos, en lugar de usar este composable, estamos usando directamente, el layout modifier. Para mostrar el layout in action, let's start implementing the basic column using layout to understand the API. Later we build something more complex to showcase flexibility on the layout composable. Uh-huh. ¿Existe algún set stack, como en SwiftUI, que nos permite ignorar un safe area, un status bar, un similar? Creo que estás hablando del scaffold, o me equivoco. Porque si tú el scaffold, el scaffold tiene diferentes, diferentes slots, para poder agregar cada uno de esos, este, elementos. Sin embargo, este, si tú no los colocas, simplemente no aparecen. Entonces, ignora esas, esas cosas. No sé si a eso te refieres. Ahí lo que yo estoy pensando, es que como nos faltan todavía, cuatro, cuatro puntos más, y ya vamos tres horas, creo que voy a continuar este live mañana. Sí, mañana domingo. Ay, pues son tres, han sido tres horas largas, y esto del, los custom layouts, está bien, un, está bien complejo. No, eh, Immanuel, no, el scaffold, te respeta el área del status bar, no, no, no te lo respeta. De hecho, lo deja en, o sea, no te lo va a dimensionar, hasta que tú no coloques algo en él. Ah, por supuesto, claro, si tú, de hecho, si usas el scaffold, puedes hacer eso. O sea, puedes no usar el scaffold, y crear tu propia, tu propio layout. El scaffold, lo que te da es finalmente una estructura, o, como una, míralo como si fuera una plantilla, ¿no? Donde, eh, tienes espacio para colocar, cada uno de los elementos que comúnmente ves en una pantalla, en una pantalla, encuentras en una app, Tu status bar, tu contenido, tu button bar, tu botón bar, y cosas así. Pero, si tú no llenas esos espacios, simplemente los ignora. Entonces, tú puedes dejar solo el content, por ejemplo, y no colocar un top app bar, y si lo haces, simplemente el contenido va a ocupar toda la pantalla. Sí, yo creo que sí. Está, está resultando un poquito más complejo de la audiencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hay un repositorio de justo en el video que vimos antes de empezar este, este, este code lab. Hablan de que hay unas aplicaciones que el equipo de detrás de esto construyó, ¿no? Algunas como una aplicación de chat, una aplicación de podcast, y todo eso. Eso lo podríamos revisar, para ver cómo se está, cómo están trabajando cada uno de ellos. A ver, a los que me están siguiendo, les hago la siguiente pregunta. ¿Quieren que le echemos una hora más, y comprendemos todo el code lab, o prefieren que continuemos el día de mañana? A ver si me van con, escribiendo un mensaje por allí, para saber si continuamos, o nos quedamos aquí. ¿Por qué? Mmm-hmm... Mmm-hmm... Mmm... 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 We see our question implementation of column mail, y también por simplicidad nuestro leyendo ocupará tanto espacio como se pueda en su crear un nuevo composable llamado mike sí es verdad sí ya hasta aquí esta parte de los custom la llave está bien un poquito denso debo decirlo un poquito denso ok entonces voy a dejar este voy a cortar este live acá y mañana lo que hacemos es de vuelta retomar esta creación de custom la jones y ya hasta el final así de esta forma al menos este fin de semana con barrimos con todo esto vale bueno ok voy a entonces a cerrar por aquí primero quiero lo guiado porque esto me lo dejó me dejó fuera sí le voy a dar una vuelta a esto también listo yo rifo mañana también ya jimmy listo va yo creo que lo hacemos a la misma hora para mantener como el mismo horario entonces a las 7 de mañana pues terminamos esta parte de aquí para a ir explorando esto con tranquilidad porque no no quiero ir corriendo en esto porque siento que esto es importante vale listo jimmy listo y manuel oye que estén bien cuídense que descansen estómense algo mientras y ya nos vemos mañana nos vemos chao chao está listo y y y y y y y Gracias.